Buenas cenéfelas y cenéfelos. Hoy os voy a hacer la crítica a la película de Dover, o sea, va todo junto con un guión, de Dover, pero con dos os y un guión en medio, de Steven Brill y con Adam Sandler, David Spade, Paula Payton, Nick Swartzon y Katherine Hahn. Nada más empezar la película, ya te demuestra que las malas influencias influyen mucho a la persona, tanto que pueden convertir a un pringado en un delincuente o en el tío guay. Todo depende de lo que te dejes influir por la otra persona. Hay que saber decir que no y saber separarse a tiempo. En este sentido la película es moralista, porque te intenta inculcar la idea de que no puedes ser un pringado toda tu vida, porque se van a aprovechar de ti. Y tampoco puedes ser un fiestero que la va liando por todos los sitios, que esto es lo que pareces durante la primera hora de la película, pero luego os espera una gran sorpresa. Pues no puedes ser ni un pringado ni un gamberro. Tienes que ser un intermedio de ambas cosas. Y también es moralista la película porque te va diciendo lo que está bien y lo que está malo todo el rato. Aunque a veces las malas compañías, que depende de cuales, pueden ir bien para espabilar y aprender cosas, y evolucionar como persona, cosa que pasa en la película. Que después ves, te cuenta que no es una mala compañía, aunque al principio lo parece. En este sentido la película lía un poco, bueno la película, el guión, es un poco lío. Pero al final de todo, te lo cuenta todo y lo explica todo. Es como, es un guión parecido al de Oceans. A ver, me explico, no es que parezca que pasa algo y en realidad está pasando otra. No, digo que se parece al de Oceans, porque primero, bueno en esto sí que se parece una cosa y que es otra. Al final, pero no, a ver, me explico. O sea que hay cosas que puede que no entiendas, que al final de la Playworld te lo explican todo. En eso sí, me refiero a que se parece al de Oceans. Adam Sandler sigue en la línea de sus personajes gamberros, locos y aniñados, como todos sus demás personajes. Y ha añadido miembros de su séquito en las películas. De todas las películas que hacen, aparecen miembros del séquito de Adam Sandler. Y esta vez le ha tocado a David Spade y a Nick Schwartzson. Y la película, que esto supongo que seguro, porque como sabéis yo soy director, ha sido la idea de Steven Beryl, que es el director, de poner la voz en off de Charlie. En algunas ocasiones para que entiendas su personaje, sus problemas y otras cosas. Pues que es un recurso que no hace ninguna falta. Es un añadido innecesario. Porque ya lo estás entendiendo con las imágenes que estás viendo en ese momento. Es como si estuvieras viendo la tele, un programa yo que sé, de coches, y de repente el narrador te empieza a narrar todo lo que pasa. Por ejemplo, que ahora abren el capó, arreglan el motor. No hace ninguna falta que te describan lo que estás viendo o lo que va a pasar. Y ya te haces una idea. Por eso tenemos una cabeza. Sincero, pero para pensar. No hace falta que nos lo den todo masticado. Como es habitual en las películas de Adam Sandler, y digo en las películas de Adam Sandler, porque el punto fuerte de esas películas es el humor suyo. O sea, su humor. Porque es el humor que domina y que hace reír siempre. Quieres o no, o no tengas previsto reírte en las películas de Adam Sandler, te vas a reír. De algún modo u otro. Y los directores que trabajan con Adam Sandler le permiten añadir su humor porque es el rey de la comedia. Y él sabe qué chistes y qué bromas usar y cómo y cuándo. El guión, hacia el final de la película, tiene un giro totalmente inesperado que hace que no tenga que ver nada con lo que ves en el tráiler. Lo que ves en el tráiler es solo la primera media hora, 45 minutos de película. Y también hace que sean dos películas totalmente distintas, con una transición casi perfecta. O sea, tiene una transición que liga bien las dos partes del guión. Deja algunos cabos sueltos, pero al final de la película los ata bien. Deja bien atados todos los cabos sueltos. A cascarla. Música Música